Cómo fue, señora, como son las cosas cuando son del alma. Él era muy hombre, ella era muy linda y yo la quería, y ella me adoraba. Pero él, hecho sombra, se me interponía, y todos los días, junto a su ventana, manojos fragantes de rosa sabía, y rojos claveles, y dahlias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas, y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto, y como una flecha llegaba a la casa. Cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores, y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras las palmas con rabia le oía, y entre canto y canto brotaba una lágrima. Lágrimas de hombre, no creo otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo, la envidia es muy negra, y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, ya no hay quien pueda, señora, calmarla. Una noche oscura, lo que hacen los celos. Lo esperé allá abajo, junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía, y el río, igual que mis venas hinchado, bajaba. Al fin, a lo lejos, lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza, en el cinto colgado el machete. Bajo el brazo, su alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero. Y ya no cruzamos más ni una palabra. Que era bravo el hombre, y los hombres machos pelean, no hablan. Cómo la quería. El machete dijo su amor y sus ansias. Brillaron sus ojos, roncaba su pecho, y entre golpe y golpe ponía su alma. Fue lucha de toros, no fue lucha de hombres. Esto bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia. Y al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. No se asuste, señora. Son cosas pasadas. Y aún en el suelo me dijo, quiere la que es buena, quiere la que es santa. Quiere la como yo la he querido, que aunque muera, la llevo metida en el alma. Y yo tuve celos, tuve celos del que así me hablaba. Tuve celos de aquel que moría, y aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas, y el machete en la mano temblóme con rabia. Y lo hundí en su pecho con odio, con furia, rasgando sus carnes, buscándole el alma, que dentro del alma se llevaba mi hembra. Y yo no quería que se la llevara. Y yo no quería que se la llevara.